Lo habíamos dicho en la primera sesión del Consejo, de empezar a trabajar de lleno, empezar a trabajar más allá de la obra pública, que ustedes saben, hoy por hoy desde el Gobierno de la Nación a la provincia, estamos un poquito parados con todo ese tema. Pero llegar al fin con la gente, con estos recursos que por ahí, ascendiendo redes, es más fácil, inclusive se llega mejor y con estas inquietudes y estas necesidades de larga data que tiene también la gente. Y es un poco ponerlo a ritmo y a trabajo y decir que se puede, que se puede, más allá de tener los recursos, con poquito se puede hacer grandes cosas. Más allá de lo que se anunció, ¿la Feria Franca también está en el horizonte en este diálogo con INTA? Sí, claro que sí. La Feria Franca en realidad venimos con un horizonte desde el año pasado trabajando para armar la Feria Franca entre el INTA y el SENASA, porque queremos trabajar con las dos instituciones, porque queremos hacer algo realmente digno. No es por desmerecer la Feria de las Rosas, que yo siempre me he puesto, he sido partidaria y he aplaudido esa feria, pero lo que no queremos con la Feria Franca nuestra, que se vaya desvirtuando el control bromatológico, sanitario y lo que realmente los productos que hacen cada uno, valga la redundancia, de productores. También va a haber otra Feria para aquellos que hacen la reventa, porque no queremos mezclar una cosa con otra. Siempre teniendo en cuenta a nuestros comerciantes para que no sean perjudicados en ese sentido. ¿Se está pensando en algún espacio físico en donde llevar adelante estas iniciativas? Bueno, en un principio, cuando hablamos con esta gente el año pasado, habíamos pensado en los predios acá del Centro Cívico, en la parte de atrás, digamos del costado, y de los dos costados del Teatro Griego, ¿no? ¿Hay uno que ha hecho para la posibilidad? Y aproximadamente en el mes de mayo es como que tenemos que ya estar concretándola. Intendente, la semana pasada fue el tema principal, los barrios, las elecciones de las comisiones vecinales, algunos incidentes, algunos inconvenientes en Barrio Sur, declaraciones cruzadas. ¿Qué se puede decir desde el municipio, directamente desde lo que es la palabra oficial que tiene hoy la municipalidad? Bueno, desde el municipio yo todavía no he firmado realmente esa, digamos, desde el Ejecutivo, la aprobación de esa comisión. Hay unos vecinos que quieren proponer, revocar y volver a hacer elecciones. La verdad que ha habido problemas y problemas de violencia, y eso desde el municipio no lo voy a aceptar bajo ningún punto de vista. Y si hay inquietudes y que la gente se opone para volver a hacer, digamos, pide volver a hacer la elección, la vamos a volver a hacer, como realmente corresponde, porque la violencia bajo ningún punto de vista la voy a estar aprobando. Duras declaraciones de Carlos Ortiz, de Raquel Antivero, hacia lo que es la directora de participación vecinal, Mónica Asís, en parte echando o diciendo que toda la culpa la tienen desde este sector, ¿no? Bueno, eso lo tendremos que analizar a puertas adentros, y ver realmente lo que no va, ustedes saben, en eso soy muy explícita, y realmente tendremos que rever, porque acá no es todo color de rosas, tendremos debilidades y tendremos fortaleza, tendremos que trabajar sobre las debilidades, y bueno, y hacer lo mejor posible de la gestión, ¿no?